Música Música Campesinita yo soy, orgullo de mi pelota Campesinita yo soy, orgullo de mi nación Bailando este mi guay, nos cuento con mi corazón Bailando este mi guay, nos cuento con mi corazón Bailando este mi guay, nos cuento con mi corazón Campesinita yo soy, orgullo de mi pelota Campesinita yo soy, orgullo de mi nación Cantando este mi guay, nos cuento con mi corazón Para mí víquites de allí yo con aquel huele a suolta Música Así se baila el guay, hace tiempo de carnaval Así se canta el guay, hace tiempo de carnaval Así yo canto mi guay, hace tiempo de carnaval Así yo bailo mi guay, hace tiempo de carnaval ¡Suscríbete al canal!